Bueno y aquí estamos nuevamente en un video mas Gracias amigos por estar siempre y que dicen ustedes si ya es la época de mosquitos y ustedes se lo pegan y yo incluí vengan aquí y se daban sacar los rostros! no!! broma!! miren amigos allí les estaba mostrando lo que de aquí de nuestra casa y pues aquí me voy a acompañar otra vez! nuevamente una vez nomas otra vez porque no habían venido si mas antes anteriormente Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes y presentarles aquí a Mariel, a René y al nenito también Buenos días Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Buenos días Clary Buenos días, pasen adelante Ya estamos adelante, pero este es el pastillero, como ya no pasa Don Chu Por ahí, por ahí Pues así como para su esposa, le andamos vestidos No, ya, ahí va a haber puro sapanate negra Puro sapanate negra Estamos a dos coras Semi nueva Semi nueva No es nada René con el traje Esta semi nueva Tenemos la invitación para cuando lo casemos con René Semi nueva Dos coras Si usted quiere regalárselo a su esposo, claro, aquí está la ganga Bueno, prefiero que nada Dos centavos Accesorios para su motocicleta Aquí le tenemos este Este es el trooper Los chicles no se los saco, que los va a quitar Ramón Eso sí, se puede probar uno a ver cómo está No, no, son para el pendidor Ah bueno Porque él tiene que dar buena impresión cuando le va a hablar el alas hacia el cliente Mira, ahí está la toallita y ahí anda prestando para limpiar la batería Veniendo para la toallita Miren, esta toallita miren Dos pesos miren Todos los negros vieron tropas Todos los negros vieron tropas Esta es esta Tapón de los del whisky Por ti Esto de verdad boste Vuelalo, vuelalo Ya le dije todo Este volado es de puro No hombre, es caucho Caucho Y ustedes lo han pintado? Sí Esta es la otra la mujer Aquí ve Sigue hablándole Como le dijo Ramón Aunque no sea con él Pero me voy a desquitar ¿Cómo le dijo Ramón? Ah, cuando le quemamos la patilla Ah, sí Esa broma No fue porque le traicionaron Que le quemamos la pata Porque le traicionaron Me quemaron la pata Estos hipotes Y esta es de cámara Está claro Y también Hasta aquí se muere la reta Yo sabía como se aguanta No es el puño Así que Bienvenidos Los amigos suscriptores Que esperan de Dios Que se encuentren bien por ahí Y aquí Tienen el rectona Que nunca Lo abandona Nunca Ahí está Dos coran a mí Dos coran Estaba la tocada De la vez bueno Va a tomar Guardar este boquete volado Ya me imagino No, en serio Ese volado huele No, sí huele La verdad Ajá Así que muchachos Gracias por venirme a visitarme Este día Ay, no me voy a comprar Ahí ¿Un dólar por la usada? No tengo nada No tengo nada No tiene por Ramón Si no que vienen a comprar a Ramón Y hoy no tiene muchas cosas Ahí en la tienda Ya la vuelo para hasta donde me robé Ay, por razón La Clara le dio toda la tienda Si no que viene a comprar a Ramón ¿Qué? Que la compre Ramón Sí, pero bueno Pero no Ay, mon No broma No broma No broma de verdad No bromale No broma Si yo me rompía con la tienda Son guanda No es que hasta allá llegan La puse Es porque El pantalón que estaba Cuando vendía Ya no lo puedo vender Ah, bien Mira Sí, lo mismo Pero como Yo el dinero De ver, ya no he salido Nunca donaba Nunca donaba Nunca donaba No he salido No he salido No, ya no he salido No, ya no he salido Fíjate que Ya está bastante seria la cosa Pero ahí está Yo no he salido He salido Ya le unes allá Ya traía la moto así Es Ramón Y pica a mi llena Ya a la otra llena Ya se le reventó Ah, ahí tengo nuevas Lo mismo le iba a decir yo, René En serio Por ahí Por aquí me llevas Por ahí una amiga de Belice Me dijo Métale cosas adelante No las toques Esta llena me dijo Me dijo Las chanclas que usted andaba vendiendo Me dijo Aquí me dijo En Belice Son a 9 dólares Sí, pero allá Ramón Pero Se va a ir a vender en las motos para allá No, hay un detalle Que dice que el dólar de allá Es al 2x1 De aquí no sé cómo es lo que me dijo 9 dólares son como 3 dólares de aquí Ajá Son como así Pues lo mismo Casi lo mismo Es más barato No, es que primero Este don Ramón Me dijo que le aclarara bien Porque si eran 9, 9 dólares Pero aquí Ahí iba a vender Ya le dije Si no pues yo me iba a meter allá Es como Un negociador Ramón Como él es un hombre de negocio Yo pues Si Es un hombre de negocio Si Es un hombre de negocio Si a él lo ven con esa pinta así Porque Porque anda presumiendo mucho Porque anda presumiendo No broma Tenía días de no chistar así con las hipotes Clarín Y usted que le puede decir Que le hemos venido a visitar aquí Hasta la intimidad de su hogar Pues Nos habíamos entrado hasta aquí Nuestra intención no es incomodable Ni tampoco venirla a poner en molestia Pero ¿Qué está viendo? 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 Fue muy contenta Y muy feliz Muy feliz Porque Bueno, esto no es de todos los días Que ustedes vienen No, claro Y ahí aprovechar la oportunidad Aprovechando que ustedes vengan Aquí los vamos a poner A ver qué hacen No, no, son broma No No Allá atrás está serio Tienes que usar mascarilla Uno, guantes Uno volado así como Como lentes Como film Sí, porque Reductores también Ah, también entonces Dino que es aquí Todo Los medicos antes Antes Ahorita lo están usando Sí, ellos también Ajá, vaya Ajá, dice Como le digo, Clara Y a usted también, Ramón Nuestra intención No es venirle a poner en molestia Ni nada Pero Ya, y si ustedes quieren Atenderlo bien a uno Uno no va a decir No, no se pongan molestia Ni nada Hoy entiendo Lo que la gente siente Cuando yo llego a una casa Y pido café Es decir que es un cómodo No Ay, Ramón Bueno, pero como ustedes No han pedido nada No No, si ahorita empezamos Vamos a pegar Ah, o sea que lo van a hacer Si Si Ah, pues entren Pasen adelante Gracias, gracias No hay gente otra cosa Si, así es No es broma Claro, para mí Muy contento De que estos hipotes Nos visiten Y ojalá fuera de todos los días Porque a veces uno solo Ya pagamos la tienda, Ramón No, mejor Venimos todos los días No puedo comer churros Ah, comprado Este churro Lo va a comprar No, si hoy es caso Los churros no hay No hay No hay ¿Cuánto crees que es como esto? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? No hay uno para arriba No hay uno No hay uno No hay uno ¿Por qué no le hacemos una competencia a este güey? Si se come lo de dos dólares ¿Se lo regala? Se lo regalo Y si no se lo come Me paga el doble ¿Cuánto pesos? Cuatro pesos Demelo me los güeyes Veinte churros Yo me como veinte churros No, pero Ni le van a alcanzar los dos dólares Después para Allá no tapones en el bolsón Para la medicina Allá no tapones en el bolsón Y ahí le ando todo No, el churro es bueno comer dos Sí, dos Cuatro Por último cinco No, pero lo normal es uno Uno a la semana Mucha Uno a la semana Sí, porque Hay una abuela Hay una hipotesis Porque no nunca voy a vender Ah, pues no es uno cada minuto Fíjate que Uno de De que Que venda esas cositas Fíjate que uno es bien Bien raro Porque no es que quiere el mal Para los niños, va Pero yo no sé que No quiere el churro Uno no se va a comer Porque es malo Pero viene un niño Y le sobra diez ¡Ey mira el churro! Por no dejar ir el diezito No, de verdad No, es que Juan Pues ya no hay como uno Fíjate que yo soy este No es por darme el puesto Pero este Tampoco Dice que lo que es la maniquera Que no lo haga la derecha Pero yo por eso No podía trabajar en cantina Y me pasa lo mismo aquí Porque yo si un bolito llegaba Y le faltaba diez centavos Para el trago Yo se lo daba Y así soy aquí también Porque yo si Si le falta cinco centavos Para una cosa Yo se lo doy Y nada Porque viene el niño Viene el niño Me alcanza para esto Por eso yo lo voy a bendecir también Ya ve La recompensa Miren Ya viene la recompensa Mañana siembro Ya viene Vamos a estar cogiendo patas Sí, patas Ahora El pato ahora y mañana siembra No, en serio Y fíjate que por eso Por eso yo No voy a comer ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Y qué dijo la clave? La marina La marina ¿Y yo qué dijo por qué? No es que lo comamos el pato Hoy y mañana Siembra Ah pues eso Ya viene la clave Pues sí Ahí viene el agua Si usted va Y Rorro Si Si Es verdad, fíjate Y de qué maíz va a la sembrar usted hoy 59 Es normalito Ese es el que da el gobierno Pero hay un pion Rene, hay un pioner que vale el cuento, el año pasado alcanza el paréntesis, alcanza el año pasado, el año pasado gracias a dios siempre hay un pioner ese es el más, de ese siempre hay un pioner que se llama el más bueno pero ese fue el año pasado el año pasado sabes que antes estaba hablando con Clary, yo solo teníamos un tema si ahorita me está yendo por el cuarto de que uno es de ser feliz es decir, el tema no es el otro no, solo lo último si porque ya lo dije, solo es que uno hay que ser feliz con lo que tiene y con lo que es eso es lo único y ahorita no tuve para la bolsa de pioner pero soy feliz saludos, gracias hasta la próxima